El proyecto de ley de primera infancia presentado por la diputada Cristina Lustenberg, las organizaciones de defensa de derechos de los niños y adolescentes insisten en la aprobación de esta ley ante las debilidades del sistema y vamos a hablar justamente de este tema con Cristina Prego, integrante de la ONG El Paso, y con Paula Baleato, integrante de la ONG El Abrojo. Buenos días a las dos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, Cristina habló de varias oportunidades, que sería una gran señal en año electoral que se apruebe esta ley, que apunta a las personas que no votan, a los niños, niñas y adolescentes, a los más vulnerables. Vamos a aclararle a la gente cuál es la importancia de esta ley, qué es lo que implica. Bueno, nosotros vemos que es muy importante el avance en esta ley porque instala una manera distinta de ordenar lo que tiene que ver la protección a la infancia y adolescencia en general. La ley lo que establece es que debe haber un órgano de las más altas categorías, digamos, en el país, que esté integrado por los ministros, que sea a quien que ordene y establezca la política pública en relación a la infancia y adolescencia. Que es el formato que a nivel internacional se está instalando hoy o se viene discutiendo que tiene que ver con un sistema integral de protección. Un gabinete de la infancia. El gabinete de la infancia, exactamente así lo denomina la ley. Y esto implica que la política vinculada, en este caso a primera infancia, pero la idea es que con el paso del tiempo se incluya también la infancia y la adolescencia, esté definida por este gabinete y por lo tanto con el apoyo político y con el respaldo económico que se requiere cualquier política pública para que desde la ley a lo efectivo se pueda llegar a unidad. O sea, pues es una unidad de coordinación, ¿no? Exactamente. Sí, sobre todo se trata, es como una oportunidad de poder jerarquizar políticamente la temática de infancia y sentar en una misma mesa con los niños en el centro a organismos que tradicionalmente no están en la primera línea a la hora de pensar en niños, niñas y adolescentes. Me refiero al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Trabajo, básicamente al Ministerio de Economía. Sumarlos a la mesa. Ahí hay algunas críticas desde los organismos que hoy se van adelante en las políticas, como el INAO, etcétera, que dicen o cuestionan que se dé la cabeza de la coordinación al Ministerio de Economía. ¿Esto es así? ¿No están así como ellos dicen? Bueno, no sé los cuestionamientos. Desde nuestra perspectiva... ¿Se le está sacando a la gente que está en territorio la decisión de las políticas o no? No, porque hoy tampoco la tiene la gente que está en el territorio. ¿Y qué define las políticas hoy? Las decisiones. Entonces, hoy nosotros tenemos muchas dificultades para tener una cabeza única en materia de infancia, ¿no? Porque nosotros tenemos las sectoriales, educación, los niños vistos en tanto alumno, salud, los niños vistos en tanto pacientes. Y así, pero digamos... La mirada integral no está... Nosotros necesitamos avanzar en una mirada integral. Ustedes representan a las ONG, quizá la pregunta no es pertinente, pero son conscientes que las mayores resistencias, aparte de los organismos, como decía Juan Miguel, a nivel del Parlamento, están en la propia fuerza política de la diputada Lustenberg, que justamente son los que han demorado. ¿Ustedes han tenido instancias de negociación, de charla con la bancada oficialista para que revea las críticas? Las organizaciones hemos participado en algunas instancias de la Comisión, en el Parlamento. Desde el año pasado ya venimos discutiendo en relación a esta ley. La diputada Lustenberg ha tenido instancias con las organizaciones sociales, nosotras ambas somos partes de la Asociación Nacional de ONGs y del Comité de los Derechos del Niño Uruguay, que los dos colectivos de organizaciones apoyamos la ley por estos temas, porque nos parece que cambia la mirada en relación a cómo se debe ordenar la política pública y salir de la lógica de la sectorialidad a una lógica que tiene que ver con la universalización. Entonces, en este sentido nos parece que la ley aporta en esa línea. Y esto también implica un avance, de alguna forma, en una reforma del Estado, que estamos necesitando a nivel de política social también, en general. Entonces vemos que es importante poder aportar en ese sentido. Hoy, por ejemplo, los planes vinculados a la niñez y adolescencia, que hoy tenemos uno en vigencia, hasta el 2020, se construyen a partir de la sectorialidad y después hay una articulación, que la articulación a veces funciona y a veces no, porque depende de dónde está la priorización de cada sector. Entonces, lo que se está proponiendo en esta ley es que la prioridad sean los niños y las niñas y las instituciones y los planes estén después, en segundo lugar. En el centro, el niño, la niña, la familia y sus necesidades, pero miradas en términos integrales. Un niño no es solamente una persona que va a la escuela y que va al sistema de salud o que vive violencia o que es afrocendiente, sino esto debe ser mirado en su integralidad y respondido por el Estado con esa mirada, que es lo que realmente va a proteger a los niños y las niñas en ese sentido. El tema de que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tenga una centralidad, para nosotros es también importante. Lo que no quiere decir, la ley no establece que va a trabajar solo. Esta unidad de coordinación va a estar ordenado, organizado, gerenciado por la OPP, pero también ahí van a estar todas las sectoriales, incluso el INAU, que también va a ser parte. Se indica que se le da superpoderes a la OPP. Pero ¿quiénes van a diseñar, en definitiva, las políticas? Esa unidad de coordinación. Esa unidad de coordinación va a diseñar la política. Las políticas después van a ir hacia las instituciones. A la sectorial que es la que ejecuta. Y las instituciones van a aplicar, en realidad, lo que se haya elaborado y definido ahí arriba. Exacto. Y eso, hay una parte que es clave, por eso está el Ministerio de Economía, que es el presupuesto. Claro. Exacto. O sea, que va a haber un presupuesto que va a ser, de alguna manera, autónomo, que no va a tener tanto que ver con el presupuesto que tenga el MIDE, con el presupuesto que tenga el Ministerio de Vivienda, con el presupuesto que sea, va a haber un presupuesto extra que después se va a canalizar a través de los diferentes institutos para poder aplicar y ejecutar esas políticas. Es más o menos así como... Sí, esto da la posibilidad de que se incorpore la perspectiva de los niños en el presupuesto y que se transversalice. Digamos, este nuevo escenario institucional da esa posibilidad. Hay quienes dicen, bueno, los niños antes de estar en la escuela tienen que estar en el presupuesto, ¿no? Partiendo de la base de que necesitamos contar con recursos para implementar las políticas. Y esto, de alguna manera, lo habilita. Porque, por lo que decía hoy, están sentados en una misma mesa, en el centro, están las necesidades de los niños y niñas. Y bueno, y cada organismo desde lo que puede aportar. Nosotros también somos conscientes de que, o sea, una ley es una ley, ¿no? Llega hasta donde llega. La ley por sí misma no cambia. No hace nada. No cambia la realidad. Pero es importante porque la tironea. Es el marco. Muchas veces hay quien dice que, bueno, que nosotros no podemos tener, que los países no pueden tener leyes de avanzada porque la realidad no estaría preparada. Y hay otra escuela que dice, no, la ley tiene que ser el deber ser para que tironee la realidad y nos haga. Y bueno, y de algún modo, desde la perspectiva nuestra, esto abre una puerta, o sea, abre una puerta para que haya, se pueda mirar la infancia desde otro lugar. No cuestiona a los actuales organismos, a las actuales instituciones, sino que los hace sentar desde otro lugar. Y cuando uno cambia de lugar, adquiere otro punto de vista y ve la realidad de otra manera. Y un poco se trata de eso. Y ahí también se pueden optimizar recursos. Y se podrían efectivamente optimizar recursos y sobre todo jerarquizarlo políticamente. Un gabinete de primera infancia, en principio de primera infancia, de primer nivel, ¿no? Con un diálogo directo, con poder ejecutivo. ¿No se agrega más burocracia a la discusión de los temas? No, nosotros pensamos que no. No tiene por qué. No necesariamente. No necesariamente. Digo, a veces me imagino un gabinete trancado por diferentes opiniones, una que pueda tener, no sé, tal ministerio, otra que pueda tener tal institución. Creemos que no necesariamente. Los aportes nuestros desde sociedad civil al proyecto de ley fueron básicamente en dos sentidos. Que pudiera tener espacios de consulta con la sociedad civil, ¿no? Que ese gabinete nutriera a la política con espacios de consulta y eso hasta donde sabemos quedó contemplado. Y también que pudiera haber presencia de los gobiernos departamentales y municipales. Y eso también hasta donde sabemos quedó contemplado. Porque también necesitamos que la política de infancia pueda ser también de abajo hacia arriba, ¿no? Digamos, la realidad de los niños en Bella Unión en algunas cosas tendrá sus puntos en común con los de Montevideo. En otras no tiene nada que ver. Ahora, después a todo esto en cuanto a lo que es la organización, la planificación, etcétera, hay que agregarle presupuesto, ¿no? Claro. Porque la gran deuda histórica en realidad es de presupuesto con la infancia, con la primera infancia y con los niños y adolescentes en general. Sí. Una es de presupuesto, pero a veces no es solamente más reducido. No, solo no. Si no, es cómo se orientan, cómo se ordenan los recursos. Entonces, de hecho, en los últimos años hubo efectivamente un incremento en la inversión en infancia. De hecho, lo hubo. Lo hubo en salud, lo hubo en educación. Lo que nosotros decimos es, bueno, estamos en momento de dar un salto cualitativo y poder preparar el terreno para generar una nueva institucionalidad. Un poco también lo que decimos es no necesitamos mejores coordinaciones y más coordinaciones que también se necesitan, sino otros escenarios que permitan desarrollar nuevas políticas, ¿no? Y esto de que realmente hubo un aumento en el presupuesto en relación a temáticas de infancia, que no lo hemos reflejado en la realidad concreta de los niños y las niñas. Hay algunos valores que sí han mejorado, obviamente, en los últimos años, pero todavía, tanto en pobreza, en acceso a la vivienda, en discriminación, en violencia, tenemos datos que dicen que, bueno, que tenemos que seguir avanzando no solo en la cantidad de dinero que se brinden, sino cómo utilizamos ese dinero. Y además, esta nueva forma organizativa también diferencia lo que es la ejecución de lo que es la planificación de lo que es la evaluación. Hoy muchas veces los propios organismos diseñan, ejecutan y se autoevalúan. Y esto genera un escenario distinto donde también distintos son los espacios que van a evaluar a quien ejecuta. Un poco en la lógica del sistema integrado de salud, ¿no? Nosotros tenemos un ministerio de salud que genera ciertas acciones de monitoreo y también de definición de política y los prestadores privados y el prestador público. Y ahí hay una diferenciación. También hay una lógica en este sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, INAU hace todas estas acciones a la vez. Cristina Prego, Paula Baleato, muchísimas gracias a las dos. Gracias, Paula. Gracias a ustedes. Pasan cinco minutos de las nueve de la mañana. Tenemos que actualizar los datos del tiempo.